Estamos realizando jornadas sociales, actividades sociales, y en lo que va de año se realizaron 22 jornadas sociales y con un total de 30.000 personas beneficiadas con medicamentos, equipos médicos, alimentos, jornadas de mi casa bien equipadas y como están bien, nosotros le informamos a todo el pueblo, aquí tenemos denuncia y transmisión. Nosotros, hombres y mujeres de la Policía Nacional Bolivariana, nosotros somos los primeros que estamos trasgresos del funcionario o la funcionaria que viola o comete una deviación policial.